Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, los recursos y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una chica mexicana que tiene muchísima influencia entre las hispanas. Quieren granados, quieren, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este, tu podcast acerca sobre las mujeres emprendedoras. Así es, yo soy Quieren Granados, soy mexicana, empresaria y además tengo una organización que ayuda al empoderamiento de las mujeres. Quieren, cuéntame, ¿qué haces y cómo ayudas a las mujeres? ¿A qué te dedicas? Bueno, primero que nada, soy una mujer inmigrante. Llegué de México, acá hice una carrera, tengo una maestría en Administración de Empresas y Finanzas. Y al momento de moverme, iba a regresarme al país, a México. Me vine a Atlanta, Georgia y junto con mi esposo creamos un nuevo negocio. Este nuevo negocio lo que hizo fue que al darnos cuenta que al hacer este startup en el estado en el que nos encontrábamos, no existía en su momento una forma de nosotros poder mostrar nuestro negocio a aquellas personas. Porque, bueno, ¿cómo lo promovemos? ¿Cómo nos vamos a conocer? Entonces, ese día estábamos ahí sentados cuatro personas y fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no podemos crear una organización que apoya a aquellas pequeñas empresas, aquellos que quieren iniciar su sueño americano? Y creamos lo que es Emprendedores Latinos USA. Eso fue en el 2013. Y es desde ahí donde empieza toda nuestra historia aquí en Estados Unidos en cuanto al apoderamiento de los latinos y de los hombres y de las mujeres en realidad. Ok, bueno, hablemos primero de Emprendedores Latinos USA. ¿Qué hace en particular la organización? La organización es una, como digo, es una organización sin ánimo de lucro que apoya de distintas maneras al emprendedor. Educa, conecta e inspira al emprendedor dentro de la comunidad latina, dándole las herramientas necesarias para poder crecer en este país. Bueno, ahora hablemos de BizMujer, que es algo nuevo, uno de tus nuevos emprendimientos. Cuéntanos, ¿qué te motivó, qué te conllevó a crear BizMujer? Bueno, BizMujer es una innovación de la plataforma que ya teníamos establecido desde hace cinco años. La llamábamos Emprendedoras Latinas. Y así era como nosotros nos hemos promovido como las mujeres emprendedoras latinas. En este año fue nuestro quinto año que realizamos nuestro evento macro sobre las mujeres. Pero vimos la necesidad de crear esta plataforma específicamente para las mujeres. Y es por eso que innovamos y creamos este nuevo concepto que se llama BizMujer. Pero en realidad hemos estado trabajando con las mujeres en los últimos cinco años. De distintas maneras hemos crecido exponencialmente. No solamente al nivel estatal, sino al nivel nacional. Excelente. ¿Cómo funciona BizMujer? Bueno, BizMujer, primero que nada, son mujeres. Pueden ser profesionales o aquellas mujeres que quieren realizar o crear un nuevo negocio y no saben cómo. O que ya tienen negocios y quieren promocionarse. Entonces, realmente es para apoyarnos unas a otras en el ámbito profesional, empresarial y también como mujer. Ya que mujer somos, el concepto mujer es muy amplio. Entonces, puede ser mamá, puede ser hermana, esposa, hija. Entonces, nuestras formas de vivir como mujer son de diferentes maneras. Y de todas las maneras se conglomeran en lo que es lo que somos nosotros, las mujeres. Y entonces empoderamos a la mujer de esa manera. Puedes participar como embajadora, que básicamente es apoyar este movimiento. Y también tenemos líderes en diferentes áreas. Tenemos directores también en diferentes áreas a nivel nacional. Así que hay muchas maneras de apoyar. Buenísimo. ¿Qué enseñanza te ha dejado esta importante iniciativa para empoderar a la hispana o a la latina en general? Bueno, primero que nada, pues todos nos sentimos orgullosos de la cultura que somos. Generalmente, latino nos podemos apoyar unos con otros. Y eso hace que creamos una voz dentro de este país. Que somos nosotros un poder económico. Porque no solamente venimos aquí para divertirnos. No, ese no es el caso. El caso aquí es para poder crecer, crear más apoyo, dar trabajos. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha enseñado. De que nosotros, los latinos, específicamente en cuanto a las mujeres, nos podemos unir. Podemos crear alianzas entre unas y las otras para poder crecer. Así que creo que eso es una de las enseñanzas que me ha dado. ¿Cuáles son algunas de las necesidades que tú consideras que son, que hay entre la comunidad de mujeres hispanas en este país? ¿Cuáles son las necesidades? Sí, ¿cuáles son algunas de las necesidades más importantes? Yo creo que una de las necesidades más importantes es conocer la cultura en la que nos estamos en este momento. En Estados Unidos, la forma de llevar los negocios, de conducir los negocios, de crear negocios, es totalmente distinta a la de nuestros países. Entonces, esa es una necesidad grandísima de cómo podemos educarnos a crear esos negocios. También creo la necesidad que se necesita crear alianzas estratégicas entre unas y las otras, no solamente como competencias, sino como de apoyo. Porque, como se dice, ¿no? La unión hace la fuerza. Entonces, yo, ni tú, ni nadie estamos creando una nueva rueda, sino que es la misma rueda, pero que si estamos todos juntos y la estamos empujando, vamos a llegar mucho más rápido. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas empresarias que quieren llegar, sí, lejos, y que quieren de verdad sacar un negocio adelante? Bueno, primero que nada es unirse a alguna comunidad que les esté apoyando a crecer en distintas maneras, que conozcan más sobre cómo crear un negocio. Muchas veces abres tú el negocio o eres muy buena en tu país, pero llegando acá necesitas la estructura de cómo crear un negocio, un plan de negocios. Entonces, yo creo que lo primero es llegar a conocer o ser parte de una comunidad de empresarios o alguna organización que apoye a la empresaria para poder crecer y crear algo nuevo o algo que ya tienen, pero hacerlo mucho mejor. En un balance de tus logros, ¿de qué te sientes satisfecha? Bueno, yo me siento satisfecha cuando veo a las personas que han crecido, que han podido, muchas veces, muchas de ellas no sabían cómo crear un negocio y yo les di ese pequeño empujoncito, es inspiración para poder salir adelante y ahora las veo y son exitosas. No es fácil, nada es fácil en esta vida, pero yo las veo saliendo adelante y eso a mí me inspira a seguir. Ellas son mi inspiración, tú eres mi inspiración para poder seguir adelante. ¿Qué podemos aprender las emprendedoras latinas en los Estados Unidos? ¿Qué podemos aprender? Sí. Bueno, hay infinidad de cosas a aprender, entonces yo creo que aprender es importante, como enfatizo, aprender lo que es la cultura empresarial en este país, la forma en que ellos invierten en sus negocios, es por eso que son exitosos, invierten en sus negocios, se promocionan, se apoyan, entonces creo que eso es algo que nosotros debemos de aprender, específicamente en este país. ¿Cómo es que eres lo personal? Soy una persona muy leal, muy alegre y siempre procuro ver lo positivo, lo que hay en la vida para poder seguir adelante. ¿Cómo te ves en cinco años? En cinco años me veo exitosa. Más exitosa. Más exitosa. Creo yo el poder crear una voz mucho más amplia en la magnitud de que nosotros podemos hacer y crear algo. Y no es hablar de mí como persona, sino en cuanto a lo que se está haciendo para poder apoyar y crear algo, algo grande en este país. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es, digamos, regresar algún día a mi propio país. ¿Quieres regresar a México? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿De qué parte de México eres? Yo soy de un estado que se llama Guanajuato, que es la cuna de la independencia. Es muy bonita, es hermosa. Así que, como todo empresario, uno puede estar trabajando virtualmente, estar en su propio país, disfrutarlo al máximo. Mientras tanto, seguimos aquí creciendo y siguiendo nuestro sueño americano. Así es. Karen, ¿algo más que te gustaría agregar? No, nada más que las mujeres emprendedoras no se den por vencidas. Siempre sigan adelante. No importa lo que esté pasando durante el camino. Todas hemos pasado por ello. Y creo que es muy importante tener siempre la mirada hacia adelante, tener esa visión, no importando qué es lo que esté pasando a nuestro alrededor. Karen, Karen, perdona, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad y por compartir tan buena información para las mujeres aquí en este país que de verdad quieren alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Te agradezco mucho. No, 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 al contrario, gracias a ti. Gracias por tomarme en cuenta y es un honor. Es un honor en lo que yo pueda y yo estaré siempre apoyándote. Muchísimas gracias y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizar.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!